Londres se convirtió en el nuevo hogar de la familia Litvinenko. Aquí llegaron y se sintieron libres cuando Alexander Litvinenko, Sasha para su mujer, salió de la cárcel en Rusia. Marina Litvinenko recuerda los tiempos felices de 15 años atrás. Me sentía segura, podía estar de nuevo con mi marido y mi hijo. Me di cuenta de que esto era extraordinario. Durante meses nos sentimos como turistas, lo visitamos todo. Pero la felicidad solo duró seis años, hasta la muerte de Alexander Litvinenko, envenenado con polonio altamente radioactivo. Desde entonces Marina solo tiene una meta, restaurar el honor de su marido. Acude a diario a las vistas en el Tribunal de Justicia, que por fin desea determinar con exactitud cómo y por qué murió Alexander Litvinenko. La gente no entiende qué pasó en realidad. Se especula con un suicidio o que manejó material radioactivo de contrabando. Eso me entristece. Alexandra Litvinenko trabajó durante 20 años para el ejército ruso y después en el servicio secreto, hasta que comenzó a criticar continuamente a Vladimir Putin y a su gobierno. En un acto en Londres acusó a Vladimir Putin de ser el responsable de la muerte de la periodista opositora Anna Politkovskaya. Se especula con que fue el servicio secreto ruso el que envenenara a Litvinenko en el bar de un lujoso hotel londinense. Litvinenko bebió té verde con veneno radioactivo y murió poco después. Se sospecha de dos agentes que Rusia se niega a extraditar. El principal sospechoso, Andrei Lugovoy, niega toda responsabilidad y hoy es incluso diputado en la Duma, un aspecto que lastra las relaciones ruso-británicas. Las relaciones entre Rusia y Gran Bretaña siguen siendo tensas a día de hoy. El asesinato de Litvinenko se convirtió en símbolo de la brutalidad de Rusia bajo Putin. Y eso repercute hasta hoy en las relaciones políticas. Marina Litvinenko observa que en Rusia el ambiente se enrarece cada vez más. Una visita a su país sería impensable porque allí no se sentiría segura. Acaban de asesinar a Boris Nemtsov en pleno centro de Moscú. Y eso era justo lo que Sasha trataba de evitar. Él no era un político, pero luchó por una Rusia mejor. Estaba convencido de que Putin estaba detrás de todo lo que ocurría. El tribunal londinense presentará sus conclusiones al gobierno británico, pero ¿cuáles serían las posibles consecuencias? Se trata de hacer justicia, de saber cuánto peso tienen las pruebas. Si tuvieran consecuencias prácticas, los asesinos deberían responder ante la justicia, pero lo considero improbable. Lo que Marina Litvinenko persigue es que se sepa la verdad y que sus compatriotas sepan que en una democracia auténtica puede haber justicia. Por ello, asume revivir su trauma a diario. Todos los días acude al tribunal. El proceso me afecta. Nunca se convertirá en una rutina. Pero siento la cercanía de mi marido. Sé que refrenda todo lo que estoy haciendo. Que se sepa la verdad, ese es el reto personal de Marina Litvinenko para superar la pérdida de su marido.